Con esta actuación el Ayuntamiento de Cartagena vuelve a demostrar el compromiso que mantiene con el patrimonio de todo el término municipal, que es un compromiso firme, decidido e inquebrantable y en este caso en este molino que hoy vamos a inaugurar, el Molino de las Piedras. Es una muestra inequívoca de cómo queremos mantener y conservar nuestros molinos, especialmente los que son de titularidad municipal, como es este caso, el Molino de las Piedras, que ha sido el último de titularidad municipal que hemos rehabilitado. Los trabajos de la fase final de su restauración comenzaron en verano, como bien recordarán, consistieron en el arreglo e impermeabilización de la cubierta plana y después se instaló el chapitel. La rehabilitación del exterior y del interior del edificio se acometió, como recordarán, en el año 2019, lo pudimos hacer gracias a los fondos de los presupuestos participativos, que nos sirvió para que pudiéramos recuperar los espacios y la separación de las cámaras mediante forjados de madera. Pues bien, el Molino de las Piedras, si por algo destaca, es por su gran valor paisajístico. Queremos recordar y darle mucha visibilidad a la importancia de nuestro legado histórico y por ello es importante que tengamos en cuenta que en el campo de Cartagena hay más de 160 molinos, la mayoría de titularidad privada, pero que los de titularidad municipal se han ido reformando, como por ejemplo el Molino de Montesacro, el Molino del Boío, los dos construidos en el Molinete, conocidos como el de la Cima y de San Cristóbal, y hoy nos encontramos también con este. Todos estos elementos son una seña de identidad de nuestra tierra, del campo de Cartagena. Entre todos tenemos que contribuir a darle visibilidad a nuestra historia, a nuestro legado y también lo que va a servir para tener otro mayor reclamo turístico y sobre todo demostrar cómo el Gobierno municipal sigue muy preocupado por el patrimonio histórico, nuestro patrimonio, y lo hacemos, no lo hacemos solos, lo hacemos siempre, siempre, siempre con la colaboración y la supervisión de la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma. Yo nací aquí en unas cuevas que hay ahí, que está para ese monte, y toda mi vida me la he tirado corriendo por todo esto, corriendo por todo aquello, y esto para nosotros, verlo tirado ahí como estaba, eran las muertes. Y ha sido una elección grandísima, yo no esperaba verla y verla esto, y hacerla. Y ha sido una elección para mí, para todos los que somos de los Mateos, grandísimos, por recuperar este Molina, el Ayuntamiento de la Puesta, muchísimos, muchísimos, muchísimos sobre esto, y tenemos que agradecerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!